Hola, ¿qué tal? Soy Javier López y hoy te voy a enseñar cómo puedes crear una cuenta de Facebook. Bueno, pues vamos a empezar y para ello me voy a facebook.com. Esta es la pantalla principal de Facebook y aquí a la derecha, como ves, puedes darte de alta. Así que para el tutorial me voy a inventar un usuario ficticio que voy a llamar Luis López y el formulario lo voy a rellenar con los datos de este usuario. Bueno, pues ya he acabado con el formulario y ahora solamente hacerte dos comentarios rápidos. Primero, ten en cuenta que esta dirección de correo electrónico aquí no puede haber sido usada por otro usuario de Facebook. De ser así, Facebook no te la aceptaría. Y si te preguntas por qué te piden que escribas dos veces la misma dirección de correo electrónico, pues es simplemente un truco para asegurarse que la estás escribiendo bien y que no cometes un error. Bueno, pues hechas estas observaciones, ya le puedes dar aquí al botón de registrar. Con esto ya arranca el asistente de configuración, que como ves tiene tres pasos. En el primer paso te da la posibilidad de encontrar amigos aprovechando los contactos que ya tienes en otros servicios, como por ejemplo Hotmail o Gmail. Si, por ejemplo, metes aquí en esta casilla una cuenta de correo electrónico de Hotmail, Facebook te pedirá la contraseña de esa cuenta y se conectará a tu agenda de contactos de Hotmail para mostrarte una lista con la gente de tu agenda que también está en Facebook, para que selecciones aquellos a quienes quieras añadir como amigos. Por ahora me voy a saltar esta posibilidad porque ya la abordamos en otro vídeo que explica este tema con más detalle y así no se nos va el tiempo en esta parte. Como no voy a completar este paso, tengo que dar aquí al enlace de omitir este paso para poder avanzar. Hago clic en el enlace y ahora hago clic en el botón de omitir y nos vamos al paso 2. En el paso 2 puedes indicar opcionalmente tu instituto, universidad y lugar de trabajo. De esa manera, aparte de tener un perfil más completo, vas a ayudar a Facebook a localizar compañeros de estudios o compañeros de trabajo con los que te puede apetecer estar en contacto a través de Facebook. Además, es una herramienta muy potente para recuperar viejas amistades como antiguos compañeros de instituto o de la universidad a los que habías perdido la pista. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, como universidad, la Complutense de Madrid. Vamos a poner aquí. Y voy a poner también una empresa, vamos a poner a Telefónica, por ejemplo. Y ahora lo único que faltaría sería poner un año de graduación, que también me lo voy a inventar. Vamos a poner esto, por ejemplo. Y con esto le doy a Guardar y Continuar. Y ahora verás como Facebook me propone una lista de gente en la que podría haber personas con las que he coincidido en estos sitios. Bueno, pues aquí está la lista y ahora si reconozco a alguien de estas personas que están por aquí, podría darle al botón de añadir, por ejemplo, si quiero añadir a este chico, si creo que es un amigo mío, hago clic en este botón y con eso se enviaría una solicitud de amistad de Facebook a su cuenta y si él acepta, pues los dos ya estaríamos conectados como amigos. Obviamente con el perfil ficticio de este tutorial es absurdo hacerlo, así que este paso también me lo voy a saltar. Con lo cual, en vez de dar a Guardar y Continuar, voy a dar aquí a Omity. Hacemos clic y con esto ya llegamos al último paso. Y aquí en este paso el asistente me pide una foto. Este paso también me lo voy a saltar porque esta parte también la abordamos en un vídeo específico que explica cómo configurar un buen perfil en Facebook. Así que lo voy a dar aquí también a Omity. Bueno, y con esto ya llegamos a la pantalla de bienvenida, en la cual Facebook insiste de nuevo en completar la información en mi perfil y me propone gente con la que conectarme. De hecho, voy a cerrar esto un momentito. Si hago scroll por aquí abajo, pues verás que estas pantallas, esta del correo electrónico o aquí listado de perfiles, pues son parecidas a las que no sabían antes. En realidad, el único paso imprescindible que aún me falta es confirmar el correo electrónico que me ha enviado Facebook. Esto es muy importante porque si no lo haces, al cabo de siete días tu cuenta se borrará. Así que me voy a la cuenta de correo que tengo aquí abierta y entro en la bandeja de entrada que está aquí. Bueno, pues estos son los correos que me ha enviado Facebook. El correo de confirmación está aquí. Mi lector de correo electrónico ha bloqueado las imágenes. Vamos a mostrarlas para que veas el correo bien. Aquí lo tenemos. Y ahora lo único que tengo que hacer es hacer clic en este enlace. Hago clic. Y bueno, pues con esto ya está. Como ves, he dado un mensaje de que la cuenta ha sido confirmada. Y ahora ya tengo mi cuenta Facebook plenamente operativa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de echar también un vistazo a la descripción de este vídeo porque ahí encontrarás más información, recursos y enlaces relacionados con este tutorial. Si el vídeo te ha gustado, te animo a que lo compartas en tus redes sociales favoritas y que te suscribas a nuestro canal YouTube Ciudadanos 2.0 TV. Te recomiendo también que visites nuestra web donde podrás aprender aún mucho más sobre las nuevas tecnologías, redes sociales, blogs y negocios en la red. En nuestra web también te puedes suscribir a nuestra lista de correo. Puedes añadir nuestro feed RSS a tu lector y además puedes seguirnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!